Ah, ya no empecé con la cortinita con la que todos los streamers que sí saben lo que hacen. Este, tienen, pero pues X. Yolo, chavos, yolo. Al chile es porque me late esta rola también. Entonces, no me arrepiento, no me arrepiento. Uf. Ah, no. Está bien recortadota la esta. Vamos a probar, qué onda. ¿Alguien quiere hablar contigo en Kamura? Pues que se joda, que se lo follen. Tengo una misión urgente. O sea, alguien dice, no mames, ya. Alguien se lo andan cajeteando en la aldea, pero yo ando muy a gusto. Así que el men llega y dice, no mames, unos monstruos me están chingando todo mi cargamento. Y yo ando de, tus necesidades no son problema mío. El soundtrack, que es lo raro, ya luego lo van a ver, pero vamos a hacer nosotros una misión para calentarnos. Vamos a hacer una misión de recepción. Vamos por un Agnosome. Yo soy tu servidor, tu servilleta, tu servivar, Javidu. Y hoy estamos jugando Monster Hunter Rise para la Nintendo Switch. Esto es religioso antes de ir a una misión. Tienes que ir a comerte tu dango, ver a los gatitos cantar. Y luego puedes ir a romperle su madre a un poco de la fauna salvaje. Ah, creo que sí es esta madre. A ver. ¡Hala, madre! ¿Qué es eso? Ok. ¡Ah! 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 ¡Ah, la madre! Nunca había peleado con esa madre. ¡Auch! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No, manche, no! ¡Me la voy a pelar! ¡Me la voy a pelar! ¡Oh, no! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! 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 Me acaba de hacer cagada. Es que sí, Mario está malito. O sea, perdónalo, la neta. Una vez me pegó muy gacho. Y sí es medio mala onda. Es cierto, es buena onda. Pero te pega feo. Una vez llegué y no tenía video. Y fue como de... ¡Hola, Mario! ¿Cómo estás? Y ¡fua! Me metí un madrazo. ¡Hala, madre! Tranquilo, carnal. Pero no. ¡Ay! Sí, viene Chorrioga. ¡Oh, no manchen! ¡Uf! ¡Ah, ok! ¡Listo! Ya me monté en este güey. Vamos a romperle su madre. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Ah, qué putazote me acomodó! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Come! ¡Listo! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡Ah! Hay que afilar nuestra piedrita ¡Oh, culero! ¡Ah, sí! ¡Ya vi el pedo! ¡Ah! Grita bien duro ese culo ¿Te gustó mi mardío musical? ¡Ajá! Está chingón, güey ¿Y qué güey soy? ¡Sí! ¡Ah! Lo peor es que este juego sí necesitas concentrarte, güey Muchas peleas eternas Ajá Más contra los... A mí me pasó una... ...bitería Ajá De que le jugué al galga ...se me metí en una misión ...donde me hicieron popó ¿Ve ese jabalí ...qué huevotes tiene? Como de... ...vino madre... ...vino a tirar paro La vaca... ...ola ...la vaca lola ...tiene cabeza ...y no tiene cola ...y hace... ...no, no, 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 no ...Rioca, ponte vergas Yo la neta, yo estoy feliz ahora de que ya por fin pude jugar un Monster Hunter ...porque en Japón sí es todo un suceso, güey Ajá, que se lo juegan en el tren y todo eso, pero no Sí, no, no, pero por ejemplo yo me acuerdo que... ...ya ves que está el café Capcom ...y hay un café de Monster Hunter Ajá Y sí vi un japonés... ...unos japoneses que están casi llorando porque estaban en ese lugar ...y estaban tomándose fotos de... ...güey, no mames Estaban llorando porque vieron la película de Mila Bobovich Yo la voy a rentar, yo la voy a rentar hoy ¿Sí? ¿De plano? Sí, es que como me dio COVID creo que ya perdí el sentido del gusto ...entonces ya la puedo ver Sí, eh Hay que contratar uno de... ...es que estos perritos aparte son bien bonitos Son buenos chicos ¿Quién es un buen chico? Es que creo que ya se le está acabando el... ...el filón ¡Ah, ya se cayó el culo! ¡Ya se cayó el culo! ¡Ya se le paraguas! ¡Ya se le paraguas! Es que hay un monstruo que se llama Popo Ajá Entonces dice, busca tres partes de Popo Y yo estuve buscando excremento por todos los 50 minutos Y hasta que vi... ¡Ah! Este güey se llama Popo Ok Ok Ya vi cuál es la misión Nooo 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 Ya vale madres Nooo God fucking damn it Bel, vamos a ir por el mismo guato que el mismo tono. Es el pajarote de aquí, ¿sabes? Sí, ven a comerte tus dangos antes de que... O sea, ya nada más tienes que poner R para empezar la misión, ¿no? Este... O sea, me sorprende que un juego tan violento... No, entró un japonés. Teyarín. Es un placer. Cámara. Bueno, pues bueno, ahorita vamos a ir con nuestro amigo en lo que... Creo que incluso estás hasta el otro lado, ¿no? No, no, no. Ahorita solo tengo una persona en esta misión, que es yo y Teyarín. Entonces el vato, aquí estamos. Los dos juntos vamos a ir por este vato. Porque me puedo salir, pero ya me siento mal por Teyarín. ¡Y eso! ¡Acaben con la fauna! ¡Ja, ja, 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 ja! Este men bien atrabancado, aguanta nos vara, chavo. Este? Y, ¿Vieron un combo así, Tio? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, es que tú tienes la espada larga. Creo que el otro gato también tiene la corna. ¿Qué es lo que yo? ¡Hola! Sí, no, no, es que esto es para... No, no, pero es que a mí me gusta. No, 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 no. No, me mató. No, ya voy para allá. ¿Te llevaron otra vez al campamento? Sí, voy, 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 voy para allá. Sí, ya está atrapado este güey. Ah, pues... Sí, yo iba a ir camino. No, pero ¿lo capturó o lo mató? Lo capturó. No manches, nos van a dar más pies. ¿Cómo lo capturan, güey? ¿No has hecho ese tutorial? Sí, pero no lo pude replicar. ¿Sabes que no sé dónde comprar las trampas? Ajá, necesitas trampas y de esos como soníferos. ¿Qué es este carnal? Dijo que venía más carnal. ¿Dónde los compro? Es que creo que lo sacan de la caja del inicio en el campamento. No, pero tienes que comprar los anísperos para que los cambie. Y ahora, mientras entro al ancillo, voy a ir por mi comidita. Pero está vuelvo, amigo. No, 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 no. No, el tío Garryoga. Malo, muy malo. Uf, va, 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 va. Vamos a buscar al chido. Va, 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 sí, ¿verdad? Ahí estás arriba. Ah, pues no, se puede seguir. No, vamos a seguir donde está en el mapa. Va, va, va. Acompáñame, ve. Vamos a jugar en el mío. Es que lo peor es que este está bonito, güey. No lo quiero matar. Güey, del otro lado están las dianas. Ya sé, pero lo quiero, quiero hacerlo a mi manera. Ok. Ahí sí le dicen papón. ¡Ahora! No, no, creo que no. Se ha trajado el truco Y así se va, luego nos ha llegado en el nuevo Gracias, si no haces una telepacación ¡Bien frity! No digo que es amarillo porque está en la mano Ya que fue... y el carnal esto no llega bastante bien no era yo el que toco este men no se espera drive mi chavo está atrapado y ahí es uno de todos que nos muestra ya se la peló ah ya llego el men que pedo que hasta lo que llego a limpiar este men llega así como gracias por el apoyo yo sé cuantos yo sé cuantos y yo quiero mejorar a no 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 la piedra se tragó todo ala me tiro oh que pedo eh el shalo ese men como que trae prisa al wey llegó con el cohete en el ano ay pobrecito se sigue yendo verdad si no está tratando de huir es inevitable muerte ah es que aparte se encontró al pájaro wey no el otro men ah pero no no yo ya me subí ah yo me subí el nuestro wey oh no llegó el otro oh David es cierto te fuiste hasta la verga wey ven este no es mi pedo este no es mi pedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo tienes en Monster Hunter? ¡En japonés! Te voy a preguntar muy bien Te lo preguntaré otra vez Si te creo Yo no me acuerdo Eso sí, he de confesar que me gusta más la animación del Dango de afuera que este de adentro Este de adentro es con la chica kawaii Ah, bueno, sí Es otro boludo que se escucha muy fuerte el juego O sea, no hay pedo porque La verdad es que no hay tanta música a la hora de De cazar, ¿verdad? ¿No te da curiosidad cazar, David? ¿A quién? Cazar, sí ¿Cómo que cazar? En la vida real Ah, no A mí sí, pero no cazar con armas de fuego Me gustaría cazar con un arco y una flecha Creo que eso estaría más cool, más justo ¿Ya ha estado aquí, David? No Ah, bueno, bienvenido a las montañas heladas Hola Y además, perdón, porque Harlef está bien chido Ah, se fue, me ignoró el perro Ve el tamaño de esos huevos Te estás regresando, ah, no mames Sí, nos pasó el güey Le valió madre Yo no sé quién eres Solo se tienen la cola de navaja, ¿no? Ajá O sea, el único pedo de este güey Es su cara fea ¿Au? No, Kudasai, Kudasai ¿Qué pasó? Ala Ya me volvieron a bajar Le recuerda, este Irte curando, ¿eh? Sí De hecho, por eso estoy usando este Porque... ¿Qué le habrá pasado a David? Javi, por primera vez Terminará una de sus ideas Sin dejarnos con la duda de qué iba a decir No lo sé Pero sé que estoy sordo después de este capítulo Nos vemos en el siguiente episodio de ese número De donde tal vez Y solo tal vez Que hacemos más monstruos